...del lento. Entonces, hemos dividido nuestra presentación en tres partes. Empezaremos con una breve introducción a la historia de la exploración espacial. Luego hablaremos de los distintos sistemas de propulsión eléctrica. Y luego en particular de los motores de ondas, que son los de ECR y el ECR. Y luego una segunda parte, en que Álvaro hablará de la interacción onda-plasma, estos tipos de motores. Y luego finalizaré yo a hablar de poderes magnéticas. Bueno, historia de la exploración espacial. Gran pionero este tema es Inglaterra Tsiukovsky. De mediados del siglo XIX y principios del XX. Este hombre predijo muchos de los eventos, en su época, muchos de los eventos futuros de los vuelos espaciales. También hizo muchos estudios teóricos sobre temas como la producción por cohetes, estaciones espaciales, sistemas de soporte de vida para misiones espaciales, etc. Vale, aquí tenéis una lista de eventos que Tsiukovsky predijo en el año 26. Os recuerdo que la primera misión espacial es el Sputnik 1 y eso es en el año 57. Vamos a ver algunos de los eventos que predijo, algunos de ellos interesantes. Por ejemplo, la fabricación de cohetes, que se ha hecho en realidad. Punto 5, el alcance de la velocidad de escape hasta la órbita terrestre y el primer vuelo espacial, que se ha hecho en realidad. Otro, por ejemplo, construcción de colonias orbitales alrededor de la Tierra, que también se ha hecho en realidad. Está la Estación Espacial Internacional, que está continuamente habitada por las astronautas. Y luego, bueno, algunos otros puntos curiosos que hasta un reprendijo en el año 26, como puede ser, por ejemplo, la colonización del sistema solar de la Tierra, y más allá de él, su propagación del sistema solar y colonización de la vida a la Tierra. Ahora vamos a hablar un poco de las ciencias de cohetes. Tziokoski solo institució a estudios teóricos en este tema, y quien realmente nos llevó a la práctica por primera vez fue Godard, con el lanzamiento con el ciencias del primer cohetes. Luego, otra personalidad importante de este tema es Godard. Es importante por los cohetes V2. Los cohetes V2 eran dos misiles balísticos construidos durante la Tierra Mundial por la Alemania Nazi, y fueron los primeros artefactos en hacer un vuelo superhobital. Vale, Ovec realmente no diseñó estos cohetes, solo aportó las ideas básicas, y el realmente los diseñó fue su discípulo, Fum Brown. Fum Brown, después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, como bando V2, se llevaron directamente a Fum Brown a Estados Unidos, y este hombre sería posteriormente responsable de todo el programa espacial de Estados Unidos durante la carrera espacial. Y luego, en paralelo, en Rusia, bueno, en la Unión Soviética, está Correlev, que es el equivalente a Fum Brown, pero en la Unión Soviética. Vale. Ahora vamos a hablar de la carrera espacial. Voy a apuntar algunos sitios importantes de la carrera espacial. Bueno, el primero de ellos es la misión Spurgy 1. Es la primera vez que el hombre pone órbita artificial. Lo logró la Unión Soviética, y luego en respuesta, Estados Unidos, que al principio no estaba muy interesado en el sistema, empezó a invertir recursos en el sector espacial, y tras varios intentos fallidos, consiguieron lanzar también su primer satélite, el Explore 1. Luego, tres años más tarde, la Unión Soviética logra poner al primer ser humano en el espacio, Yudim Dragay, la misión Vostok 1, y luego en respuesta, Estados Unidos realiza también al año siguiente una misión tripulada, bajo el marco de la misión Mercurial 3. Bueno, como podéis ver, durante los primeros años, Estados Unidos fue siempre por detrás de la Unión Soviética, y sobre todo se sintieron muy atrasados, con la misión Vostok 1. Entonces, en el año 61, tuvimos el presidente Kennedy en un discurso, durante un discurso, da a conocer la decisión de poner un hombre en la Luna, iniciando el programa de Apolo, fueron avanzando gradualmente, primero mandando sondas, luego visiones tripuladas, porque son lobitas en alrededor de la Luna, y finalmente ya con el Apolo 11, logran el primer armamentaje, con la llegada de Nate Armstrong a la Luna, y finalizando la carrera espacial con éxito. Y luego en paralelo, Rousse también intentó armamentajes, pero su programa no tuvo éxito, fracasaron durante los últimos años. Bueno, ahora voy a hablar de lo que ha ocurrido, después de la carrera espacial hasta la modernidad, a unos hitos importantes. Uno de ellos es la construcción de espacios habitables, la Estación Espacial Internacional, por ejemplo, que sigue operativo hoy en día. Es de cooperación internacional, y está continuamente habitado por astronautas. Creo que se cambia, cada seis meses se cambia el gasto, de un equipo de astronautas. Luego están los transbordadores espaciales, que han sido utilizados principalmente por Estados Unidos. Son unos vehículos que, tras la puesta en órbita y tras finalizar la visión, tienen capacidad de reentrada, y pueden ser parcialmente reutilizados. Pero sin embargo, recientemente han sido retirados, por ser demasiado caros. Luego, la modernidad, bueno, después de la carrera espacial, también han surgido otras potencias en el sector espacial. Uno de ellos es la ESA, compuesto por algunos países europeos, y que ya ha participado en proyectos internacionales importantes, como puede ser el telescopio Jave, la construcción del ISS, y luego otras misiones propias, como es la Rosetta, que es una misión de asteroide, de mandar a una segunda bomba, y luego el sistema de posicionamiento propio Galileo. Y luego está China, que desde los años 70 ha ido siguiendo un poco el camino de Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, con el lanzamiento del primer satélite, con la puesta de la óvita del primer astronauta, etcétera. Luego hoy en día, pues tiene, está llevando a cabo, o ha llevado ya a cabo, misiones tan importantes como el Tienkong, que pretende ser algo similar a la estación internacional, y luego también está diseñando, y poniendo órbita su propio sistema de posicionamiento, etcétera. Ahora, algunas visiones del futuro próximo, del que vamos a ver en las próximas décadas. Bueno, hoy en día hay, cada vez una tendencia al aparatamiento de las misiones espaciales, y un ejemplo de ello es el desarrollo de lanzadores reutilizables por parte de SpaceX, lanzadores Falcon 1 y Falcon 1. Y podéis ver, aquí tenéis una tabla, una gráfica de los costes de lanzamiento por kilo de distintos lanzadores. Por ejemplo, cogemos el Falcon 1, el primer utilizable, y lo comparamos con uno, uno convencional, el área 5. Y vemos que el coste se ha reducido 5 veces. Bueno, luego también, hoy en día, hay cada vez mayor tendencia a la orientación hacia el sector comercial, en el tema de las misiones espaciales. SpaceX, por ejemplo, es una compañía privada, y luego otro ejemplo es la compañía Vídeo, que también es privada, y que está desarrollando ideas como poner los planes espaciales. Y luego, por último, hoy en día también se habla de misiones interplanetarias, y más allá de la Luna, y un ejemplo de ello son los viajes a Marte. NASA, por ejemplo, ahora está desarrollando un nuevo sistema de vuelos, con su vehículo espacial óvido y su lanzador SLS, y lo diseñan con capacidad para poder ir a Marte. Bueno, luego, por último, todo lo que os he contado viene de un curso que diría, de un curso al que ha asistido en Suecia, en Caterchi. El curso está dado por la astronauta Christel, en el Sanz, y hay una versión online del curso, aquí os dejo el link, y luego, en la Caterchi hay un curso similar, que también tiene su versión online, si estáis interesados. Vale, ahora dejo el punto al cual. Gracias, Jorís. Bueno, pues, para entrar un poco en materia, para introducir los motores de aeropución eléctrica, hay que hablar de la ecuación de cohete de Chomsky, que básicamente nos dice que el incremento de velocidad es igual a la gravedad por el impulso específico del motor cohete que utilizamos, por el logaritmo neperiano del ratio entre las masas de la masa final, o sea, la masa final que inicia y la masa final de la aplicación de este empuje. Entonces, básicamente, la propulsión, o sea, el coste de una misión suele estar muy determinado por la cantidad de combustible que llevamos al espacio, y lo podemos ver porque el coste por cada kilogramo que queremos poner en el espacio, por ejemplo, en Leo para el lanzador de Ariane es de 10.000 dólares. Entonces, si queremos hacer una misión luego en el espacio, pues es proporcionar a esos fondos. Entonces, bueno, hay una necesidad fundamental de bajar, de abaratar el coste de las misiones en el espacio y ahí es donde la propulsión eléctrica hace un buen papel. Básicamente, aumenta el impulso específico de nuestro motor y podemos alcanzar los delta U, que son determinados por distintas misiones. Cada misión tiene un delta U asociado. Si queremos hacer una transferencia interplanetaria entre la Tierra y Júpiter, pues tiene un delta U si hacemos un tipo de maniobra, etc. Entonces, nuestro motor tendrá que tener un delta U capaz de hacer ese... O sea, tendrá que tener el propulsante y el ISP capaz de producir el delta U necesario para cumplir el elemento de esa misión. Bueno, ¿cuáles son los ventajos de la propulsión eléctrica con respecto a la propulsión química? Pues que disminuye el consumo de combustible en... Bueno, puede ser casi llegar a un orden de magnitud, normalmente porque debido a que tiene un... o utilizan un impulso específico más alto. Luego, tiene un régimen de operación más alto, o sea, más amplio, debido a que podemos controlar el flujo másico y también el impulso específico del motor. Los motores convencionales químicos utilizan... No pueden controlar muy bien cuál es el impulso específico del chorro. En cambio, en este tipo de motores, a través de la potencia que le metemos al plasma, podemos controlar también el impulso específico y tener más variabilidad en el régimen que queremos adquirir. Bueno, luego tenemos... Podemos controlar empujes bajos y de tal manera que podemos realizar misiones de una manera muy precisa y controlando muy eficientemente pero el propulsante que utilizamos en la misión. Y mantenemos, por ejemplo, una misión en la que queremos controlar la latitud en la órbita y queremos hacer giros o cambios, necesitamos aceleraciones muy pequeñas para compensar las perturbaciones que hay en el espacio, que suelen ser bastante pequeñas. Y bueno, utilizamos propulsantes que son típicamente gases nobles como el xenón o el argón, que son los más comunes, el argón siendo bastante más barato que el xenón. Y bueno, también hay que hablar de los inconvenientes de esta tecnología. Básicamente utilizan muy bajo empuje, por lo tanto su uso está limitado al espacio y tenemos un... y aumentamos por lo tanto también la duración de las emisiones. Básicamente para aplicar ese delta UV que hemos hablado antes necesitamos mucho más tiempo porque los empujes que estamos hablando son varios órdenes de magnitud menor. Requiere también una PPU, un gestor de potencia una línea de gestión de potencia y básicamente necesitamos aplicar una energía que ya no está en los enlaces químicos del propulsante para luego acelerar ese chorro de gas en este caso plasma. Y bueno, estos motores suelen ser bastante más complejos que los motores que los motores puertes. para generar la aceleración de un chorro de plasma completamente ionizado esto es un modelo bastante simplificado es una ecuación del momento de iones y sumada con la ecuación del momento de electrones podéis ver que se puede aplicar fuerzas a partir de la forma electrotérmica que es a través de presiones de campo eléctrico o de campo magnético combinado con las corrientes que se producen en el plazo. Entonces esto divide la aceleración en ciertos tipos y bueno, en realidad los motores típicamente utilizan varias de estas pero por ejemplo en la electrotérmica se utiliza un arco que limita la temperatura a la pared para la transferencia de calor a la pared y esto nos permite aumentar mucho más la temperatura del chorro y por lo tanto la expansión que producimos al final. En el motor iónico tenemos una cámara de ionización luego tenemos unas rejillas con esas rejillas solo permitimos que pasen los iones aceleramos los iones y después necesitamos un neutralizador al final del motor para no cargar nuestra nave espacial negativamente. Y bueno, los motores HOLD utilizan el efecto HOLD para aplicar un empuje que utilizan a J plus B y bueno estos pertenecen a la rama electromagnética aunque también utilizan se puede entender también de forma electrostática porque aplican un campo eléctrico que es el que al final empuja los iones hacia afuera y bueno esto es un motor que han diseñado hace poco en la Universidad de Michigan que se llama el motor X3 que utiliza es capaz de aplicar unos 5 N que es bastante para un motor de plasma y pesa unos 200 Kg. los motores que nosotros estudiamos o que vamos a estudiar con nuestro doctorado y que ya estamos estudiando se definen como eléctrodes porque no tienen cátodos no tienen eléctrodos no tienen ánodos básicamente estos motores incluyen un generador de ondas que aplica ondas potencia en el plasma a partir de ondas electromagnéticas y básicamente tenemos una cámara de ionización aplicamos ondas electromagnéticas al plasma lo calentamos y después con un campo magnético aplicado externo podemos generar una tobera magnética en la que aceleramos el plasma expandimos el plasma y generamos el pulpo necesitamos por lo tanto dos modalizaciones necesarias la interacción de onda plasma que es fundamental para este este motor estos motores y por supuesto la tobera magnética a la izquierda podéis ver un sketch del motor ECR y a la derecha el motor helicón el motor ECR se basa en resonancia y el motor helicón se basa en absorción de potencia por que todavía no se se desconocen bien cuáles son los mecanismos de absorción de ambos motores porque estos motores son motores novedosos y todavía no están en un nivel comercial los motores que hemos visto anteriormente con el juego el ARC etcétera se han utilizado ya en misiones espaciales reales y de forma exitosa y que hemos podido ver pues que tenemos el generador de ondas unos solenoides o imanes permanentes y tenemos una tobera magnética ¿cuál es la diferencia entre ambos motores? pues que los ECRT los thrusters ECR utilizan gigaercio como el término forzante en cambio los helicones utilizan ondas de radiofrecuencia ambos no requieren electrodos y por lo tanto el plasma se genera y calienta mediante ondas que antes se generaba con electrodos y la federación se produce en la tobera magnética de tamaña que no tiene una tobera magnética que además el chorro de esta programadora magnética tiene carga neutra por lo tanto necesitamos neutralizar tiene una serie de ventajas con respecto a los motores anteriores por ejemplo se elimina la erosión asociada a los electrodos los electrodos normalmente se van erosionando durante la vida del sistema y suelen ser un componente crítico para la vida útil del motor en general si quitamos los electrodos simplificamos mucho el diseño de la gestión de potencia de las líneas de corriente la electrónica y entonces se simplifica mucho el diseño y por lo tanto hacemos un motor bastante robusto aparte tenemos la posibilidad de controlar el empuje a través del flujo másico y de la forma de la tobera no solo en magnitud sino en dirección es decir podemos dirigir el empuje a través de cómo cuánta intensidad le metemos por ejemplo a los solenoides y ambos pueden operar con distintos propósitos bueno entonces ahora entrando un poco en el tema de onda plasma para que entendamos un poco algo voy a explicar el modelo 1D RHP es un modelo que viene muy bien para entender la absorción y espero que podáis salir aquí sabiendo bastante más para depositar potencia en el plasma necesitamos una serie de cosas necesitamos lidiar con condiciones de accesibilidad es decir la onda necesita penetrar en el plasma llegar a la zona de absorción y excitar los electrones en este caso luego además tenemos que lidiar con catóxido resonancia que son singularidades en la propagación de la onda y luego también hay una serie de conversión de modos es decir nuestra onda se puede acoplar con otras ondas y pasar potencia de ese tipo de onda a otras estos mecanismos dependen normalmente de todos los parámetros del plasma por lo tanto es un sistema jubilado y también del campo magnético entonces con estos parámetros estos parámetros son los que determinan el modelo entero también o sea la fenomenología en general la geometría y las condiciones de contorno son un afectado bastante también al problema también los afectan sobre todo en zonas de resonancia la propagación y la absorción es decir la fenomenología le afecta mucho la temperatura del plasma los efectos cinéticos también si tenemos alguna inomogeneidad en la densidad del plasma o incluso en el campo magnético y también hay interacciones no lineales que se producen y que dominan sobre todo cuando tenemos amplitudes bastante altas entonces bueno las ecuaciones que dominan la propagación de las ondas son las ecuaciones de Maxwell y básicamente podéis ver que hay unos términos importantes que son J y ROA que son básicamente ejercicios por la antena son la densidad de corriente de la antena y la densidad de carga de la antena y luego necesitamos modelar para cerrar estas ecuaciones necesitamos modelar la densidad de corriente del plasma y la carga del plasma que normalmente suele estar explicada por la ecuación de Blashoff que es un aproxionético que es no lineal y por lo tanto complica mucho la resolución de todo el sistema la 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 primera la primera forma de resolver esto es realizar las ecuaciones de Blashoff aplicar Fourier en el tipo de espacio y resolver la ecuación genérica de ondas con el tensor dieléctrico K K y básicamente este modelo es un modelo cinético que tiene unas limitaciones este modelo solo está solo es solo se puede utilizar cuando el plasma es homogéneo y es infinito etc pero normalmente nosotros vamos a querer lidiar con resonancias con cambios en índices de refracción por lo tanto este modelo no nos interesa y vamos a utilizar otro modelo que es el modelo de plasma frío que básicamente asume que los electrones y losiones tienen temperatura igual a cero o sea los efectos térmicos son despreciables cosa que no es del todo verdad cuando nos aplicamos a la resonancia y pero bueno este modelo nos permite reproducir bastante bien la fenomenología este modelo simplifica sustancialmente K la que veis ahí podemos encontrar los dos modos en la propagación paralela totalmente desacoplados en la ecuación de ondas de tal manera que podemos escribir la ecuación de ondas para el caso claro de una forma simplificada como esta aquí vemos que la ecuación depende solo de bueno depende del campo magnético de la densidad de la colisionalidad efectiva que metemos en el modelo de la ecuación de monedos de electrones pero bueno es una ecuación muy simplificada y es bastante útil porque en los motores ECR la la fenomenología es la interacción de la onda RHB que es este estilo es una onda polarizada a derechas circularmente generalmente y y es la que se encarga del calentamiento de los electrones si realizamos el campo magnético y de esta forma podemos simplificar y expresar la ecuación de ondas de forma no dimensional y ver un poco cómo afectan los distintos parámetros del problema básicamente tenemos una ecuación que depende de la absorción y la colisionalidad ¿vale? el parámetro ECR básicamente depende de la densidad y el parámetro gamma de la colisionidad efectiva que metemos en el modelo y bueno podéis ver aquí que este es un plot del índice de refracción al cuadrado la parte real en azul la parte magiana en rojo y en discontinuo veis el caso de colisionalidad a cero normalmente tenemos un cató en en S-Z y una resonancia en S igual a cero en el caso de el límite no colisional pero en el límite colisional la morfología cambia como podéis ver aparece otro cató bueno una serie de cosas ¿vale? pero esto nos permite incluir esta colisionalidad nos permite resolver las dos soluciones tenemos una onda que se propaga una dirección y otra que se propaga otra dirección y la la tipología de la solución depende totalmente de qué singularidad se encuentra la onda primero si se encuentra la resonancia o se encuentra el cató las soluciones WKB solo son varias cuando estamos muy lejos de esta zona de este sistema de cató de resonancia porque el índice de refracción no cambia mucho entonces podemos acumular fase como aplican aquí en WKB pero una vez que nos queremos meter en resolver el sistema de cató de resonancia necesitamos resolver numéricamente se suele utilizar la colisión efectiva como he dicho para resolver la resonancia bueno entonces si tenemos la potencia incidente desde el lado del cató que es el de la izquierda se produce una parte de la potencia es transmitida otra parte de la potencia es reflejada y otra parte es absorbida en esta región incluso en el límite no polisano podéis ver en una tabla con los los factores de reflectividad y de transmisividad y un indicativo de la absorptividad también del sistema de cató resonancia luego hay otro caso que es un caso en el cual la potencia o la onda se aproxima desde el lado de la resonancia y en este caso no tenemos potencia reflejada es decir solo tenemos potencia transmitida y absorbida en la resonancia los coeficientes dependen únicamente de eta en una primera aproximación si cambiamos gamma mucho al final cambiamos mucho la homofología de la ecuación y nos quitamos el cató y entonces cambian un poco las cosas el caso 2 está directamente relacionado con el motor SCRT básicamente es lo que nosotros queremos venir de un plasma con campo magnético alto y pasar la resonancia y no reflejar nada de potencia el caso 1 suele pasar en diseños nuevos novedosos y en zonas de energía baja y bueno aquí os represento básicamente el campo eléctrico la parte imaginaria irreal la amplitud del campo eléctrico y la flecha es la dirección del caso es decir tenemos el caso 1 se propaga de izquierda a derecha el caso 2 se propaga de derecha a izquierda podemos ver el parámetro de la colisionalidad el efecto de la colisionalidad en el caso 1 es poco a poco ir mitigando el efecto del 14 va a ir disminuyendo el tamaño del gato resonante para mí tiene un efecto muy parecido a ese y al final nos acabamos encontrando cuando tenemos el mismo sistema que en el otro caso porque nos hemos quitado el gato si aumentamos muchas de las colisiones nos quitamos el gato en el caso en este caso se puede ver claramente que el tamaño de la resonancia o de la región de resonancia depende completamente de este parámetro es decir si aumentamos mucho las colisiones lo que pasa es que la onda empieza a percibir el sistema gato resonancia desde lejos desde bastante lejos y bueno en este caso esto es que os enseño el efecto de eta básicamente es el efecto de la densidad la parte más interesante de esto es que si aumentamos la densidad aumentamos la absorptividad de la resonancia lo tenemos que lidiar también con el hecho de que si aumentamos la densidad también el caso 1 aumenta mucho la potencia reflejada es decir aplica un puro reflector no pasa nada es como una una pared para la onda y no no transmite y bueno esto es un poco lo que quería contaros de de resonancia os dejo con tobelas magnéticas y 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 voy a hablar voy a hablar un poco de tobelas magnéticas yo he hecho este estudio para muchos helicón pero son resultados generales valen también para 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 de bueno lo primero de todo bueno que es una tobera magnética una tobera magnética es una tomología de campo magnético divergente convergente convergente divergente como el que veis aquí o sea ahí veis por ejemplo la línea de campo magnético o solamente divergente es a partir de 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 la zona de la garganta del mínimo hacia delante entonces son toberas parecidas a a a a a las de la para flujos convencionales sirven pero en este caso no hay contacto con el plasma no hay contacto físico y sirven para 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 canalizar el plasma y acelerarlo entonces en los motores elicón y la energía que transmite las ondas o sea el calentamiento del plasma sobre todo en términos de los elecciones toda la energía se almacena en forma de energía interna de los elecciones y esa energía interna o sea tiene que haber una transferencia entre esa energía de esa energía interna de los elecciones a energía cinética macroscopia de los iones porque al final la aceleración de los iones que son los más pesados es lo que nos da al final el pulpo y precisamente la tobera magnética permite ese proceso entonces hay distintas formas de modelar el plasma dentro de una tobera o dentro de una tobera o dentro de cualquier otra aplicación hay los más básicos que son los métodos PIC básicamente estudian o sea trata el plasma como un conjunto de partículas y hace una descripción de la gran cantidad de las partículas o sea se sigue cada partícula luego están los módulos cinéticos en los que básicamente se define una función de distribución que da la probabilidad de encontrar partículas de una determinada velocidad para una posición nada y para el distribuidor en los modos cinéticos se resuelve la ecuación de Boltzmann o sea una ecuación en espacio de fases que implica la posición y velocidad para la función de distribución luego están los módulos convencionales los módulos fluidos con los que estaréis más familiar son ecuaciones en los que aparecen variables ya macroscópicas como puede ser la velocidad fluida la temperatura la densidad etc al final las ecuaciones de los módulos fluidos vienen de tomar momentos de las ecuaciones causa de la ecuación de Boltzmann de los módulos cinéticos bueno aquí invocó el estado de arte del modelado de obras magnéticas desde los inicios se han hecho modelos fluidos de las obras magnéticas pero el problema de estos modelos es que como os he dicho antes las ecuaciones fluidas vienen de tomar momentos de la ecuación de Boltzmann de los módulos cinéticos y el caso es que se pueden tomar infinitos momentos de esa ecuación y el caso es que normalmente se llega hasta la ecuación de la energía se mete un cierre en el modelo que se supone un modelo para el flujo de calor normalmente las ecuaciones de Navier-Stokes es la ley de Turier que relaciona el flujo de calor con la temperatura pero eso son para flujos colisionales pero en el caso de plasmas para la producción espacial el flujo es poco colisional y ahí el cierre es duroso entonces para tratar de ese tema recientemente ha habido un modelo colisional un modelo no colisional cinético estacionario que ha tratado de un poco ver que cierre es el más adecuado pero sin embargo este modelo tiene el problema tiene el inconveniente de que es estacionario y no es capaz de calcular de forma o consistente una población de electrones atrapados que se genera durante el transitorio ahora os contaré más de los funciones atrapados bueno lo que voy a presentar ahora son los resultados de un trabajo que hemos hecho recientemente y es básicamente una extensión del modelo estacionario del modelo cinético estacionario que nos permite estudiar el transitorio bueno aquí están las hipótesis del modelo yo básicamente lo voy a resumir en dos cosas una es que no se si lo sabéis pero las partículas cargadas tienden a girar en torno a las líneas magnéticas tiende a haber un momento de giro y bajo determinadas condiciones se puede obviar o simplificar ese momento de giro y solo estudiar la dinámica del centro de rotación entonces aquí suponemos todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo ese estudio ese estudio simplificado entonces una vez que se simplifica el momento de rotación ese movimiento la dinámica de ese movimiento se condensa en un parámetro llamado el momento magnético que es el cociente entre entre la energía de la dimensión pertenece al campo magnético y el campo magnético entonces también hacemos las hipótesis necesarias para para que este campo o sea para que este parámetro el momento magnético se conserve entonces la conservación de este momento magnético junto con la conservación de la energía cuando ya se ha llegado el estacionario permite explicar un fenómeno muy frecuente en plasmas en plasmas magnetizados que es el fenómeno del campo magnético y básicamente viene a decir ya viene a significar la transferencia entre energía y energía paralela no sé si lo sabéis pero si la magnitud del campo aumenta las líneas de campo tienden a juntarse dando una estructura complejante y cuando disminuye las líneas de campo tienden a a separarse dando una estructura divergente entonces la parte convergente o sea una zona convergente de las líneas de campo el campo magnético aumenta en magnitud si eso es aumenta en magnitud y luego de la conservación del momento magnético se ve que la energía en la dirección perpendicular aumenta y eso es porque se ha quitado energía en dirección para ir al campo y luego en una zona divergente pues todo contaje vale eso es el campo magnético bueno aquí después se pone todas esas hipótesis llegamos a estas ecuaciones es un sistema de plasho-poasón la cocción de plasho-poasón la función de distribución y luego la cocción de plasho-poasón nos da el potencial eléctrico bueno este es el sistema bueno este es el sistema y luego el problema que estamos resolviendo es el de un tanque con plasma del cual se inyecta o sea del cual se hace la inyección a partir del cual se hace la inyección luego tenemos una parte de de tobera convergente como puedes ver ahí ahí tenéis la curva del campo magnético y luego otra parte completa de la parte divergente de la tobera vale vale entonces ese es el problema que estamos resolviendo antes de mostrar los resultados me gustaría explicaros un poco las distintas poblaciones de electrones que puede haber en una tobera magnética entonces para eso hay que tener en cuenta que a lo largo de una tobera magnética hay una calidad de potencial esta línea muestra la calidad de potencial y es monótona y esa calidad de potencial tiende a frenar los electrones y luego eso junto con el efecto del campo magnético el efecto del impacto magnético que se ha explicado antes da lugar a despoblaciones de electrones básicamente los electrones para poder escapar necesitan tener energía suficiente como para reducir la la caída potencial entonces aquellos electrones que tengan muy poca energía llegarán viajarán hasta un cierto punto de la tobera y a partir de ahí ya serían reflejados luego para aquellos electrones que tengan una energía más alta que un poco más alta pero que todavía no sea suficiente como para para vencer la caída potencial entonces esos podrían quedarse atrapados cuando van viajando se encuentran con la barrera del potencial entonces vuelven pero al volver se encuentra con el efecto de espejo magnético entonces se queda ahí atrapado y luego hay otros electrones que tienen energía suficiente para vencer la caída potencial y esos pueden escapar pueden viajar a lo largo de la expansión entonces aquí tengo tres gráficas para explicar cada una de estas poblaciones entonces en estas curvas se muestra el máximo valor del momento magnético permitido para una posición dada en el estacionario entonces este eje es el valor de ese momento magnético y este eje es la posición axial entonces como veis hay curvas para cada energía dada para una energía constante hay curvas de estas entonces para electrones reflejados podéis ver que la curva corta la ejeceta entonces lo que significa que por esta zona no puede haber electrones de esa energía entonces los electrones viajarán y entonces viajarán hasta una cierta posición y serían reflejados y luego para energías en los que puede haber atrapados la cuestión es para estas energías también hay electrones que se reflejan aquellos que tienen un montón magnético sabéis que hay un mínimo de esta curva entonces para aquellos que tengan un montón magnético entre estos valores serían reflejados luego los que tengan un valor inferior también serían reflejados luego los que se quedan atrapados son estos de aquí que veis que no conecta con el infinito ni tampoco con el cambio y luego ya esta gráfica para energías superiores a a la de caída a la caída del potencial y aquí los electrones que tengan muy inferior a este mínimo lograrán escapar porque la curva esa ya no aporta no aporta el eje aquí tenéis un resultado de una simulación particular en este vídeo podéis ver cómo se expande el plasma son figuras de la función de distribución o sea la función de distribución se representa en función de la cosiclaxia y la velocidad axial para un momento más y para diferentes instantes podéis ver cómo se va llenándose los niveles de simulación y cómo se va expandiendo la simulación también podéis ver cómo lesiones se van acelerando aquí hay otro vídeo donde podéis ver un poco el mecanismo con el que se quedan atrapados los electrones básicamente el mecanismo de atrapado consiste en que el mínimo de la curva del momento aménitivo máximo local permitido como podéis ver ahí va variando el transitorio entonces al principio tiene un valor alto de forma que permite determinados electrones pasar y luego cuando ya el electron trata de devolver el mínimo de la curva ya ha bajado quedándose ya atrapado el electron vale entonces nosotros del modelo sacó este modelo estacionario hemos determinado que la población de atrapados podría entrar hasta un 20% de la densidad total de electrones aquí tenéis curvas de las distintas poblaciones de la contribución a la densidad de electrones de distintas poblaciones están de atrapados están de los electrones libres y de los reflejados en particular de atrapados llegan hasta un 20% porque vale y luego por último aquí podéis ver un poco como varía la temperatura de electrones la paralela y la perpendicular y la velocidad de los iones veis como los electrones se van enfriándose lo que significa que está perdiendo su energía interna y esa energía interna se está yéndose a la energía macroscópica de los iones de forma que al fin se produce un poco vale ya está gracias bueno pues por último queríamos enseñaros el laboratorio de propulsión por plasma que está aquí en la universidad del grupo EP2 tenemos una cámara de vacío que tiene esta pinza este es Jaume uno de nuestros compañeros y aquí podéis ver el motor helicón que tenemos abajo y la cámara de vacío por dentro y bueno esta es una imagen del motor helicón en la que podéis ver la tobera magnética desarrollándose y el plasma expandimos ahí y el motor CRT que es el EIPRA que está en orera y bueno esto ha sido todo muchas gracias por vuestra atención y si tenéis alguna pregunta aplausos 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 y puedes poner otra vez tu ecuación cinética eso el campo eléctrico el campo magnético es un campo externo que se aplica y luego el campo hidratido se supone el desprezo y el PS que hay en la ecuación de cuando el campo magnético si SP representa la divergencia del campo porque a medida que vamos a la tenda en la tobera por ejemplo si está en la parte divergente el área va a aumentar y eso representa el área la aproximación que habéis hecho para dejarlo en una dimensión si, si la aproximación para que las temperaturas como las definimos como la energía media o algo así si siempre definimos una como el plasma está magnetizado pues hay anisotropias hay anisotropias entonces se suele definir una temperatura en dirección paralel al campo magnético y luego otra en dirección para que la función de distribución si, si tomando momentos de la función de distribución o sea todo de forma autopsis ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Un comentario? Bueno yo voy a dar la gracia por esta charla de los dos que estaba muy interesante y bueno a los mismos vamos a dar de nuevo aplausos